Vamos a estar siempre más de cerca, tratando de mejorar nuestras comunidades. El Edil cuenta la forma de cómo ganó las elecciones recién pasadas. Seguirá en la alcaldía por otros tres años, haciendo obras, aseguró. Que si hay algo para resaltar, quizás no solamente es nuestro consejo, mi persona, sino que los ganadores son prácticamente las personas que más necesitan de nuestro apoyo. Durante nueve años hemos estado de cerca de ellos y ellos ven la urgencia, la necesidad de tener un consejo municipal tal como el que tiene en este momento. Dice que por lo menos tendrá a su lado en el consejo plural cuatro de su partido. Nosotros sacamos votos, 1.171 votos. Gana que pasó en segundo lugar, sacó 607 votos y el FMLN en tercer lugar con 386 votos. Según los datos y haciendo, bueno, el tribunal tiene que manejar algunos datos ahí, una aritmética para sacar realmente cuántos concejales entran ellos. Pero así, a simple vista, según lo que hemos recibido algunas capacitaciones, nosotros como ARENA, pues entraríamos cinco con mi persona del consejo. Gana entraría con dos, un propietario y un suplente, y un suplente del FMLN. Eso según los datos, pero recordemos, pues el último ok lo del tribunal. Considera que su triunfo es una victoria para la población, al tiempo que hizo un agradecimiento por el apoyo recibido. Yo siento que acá, pues los ganadores quizás no somos nosotros, sino la población misma. Y además de eso, pues la administración que hemos hecho, gracias a Dios, pues yo les decía la vez pasada, nosotros somos evaluados en dos ocasiones. La Corte de Cuentas nos viene a evaluar realmente lo administrativo, y el día de las elecciones, pues el pueblo nos evalúa. Y gracias a Dios, durante las cuatro elecciones que hemos pasado, pues el pueblo nos ha evaluado bien, y de hecho, pues no nos sentimos quizás con duda, porque las diferencias son bastante grandes año con año. Con el triunfo obtenido en las pasadas elecciones, el 1 de marzo, Álvarez realizará el cuarto periodo al frente de la comuna de San Carlos Borromeo. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.